pues yo me veo más morena que queréis que os diga yo creo que cogí color no me puedo creer que no estuviera grabando lo acabo de hacer entero sin grabar hola muy buenas a todos hoy os vengo a presentar una silla de oficina muy económica teniendo en cuenta que está dentro de la gama de mobiliario de oficina profesional y ésta es la euromob lisboa es una silla muy original con un diseño muy ergonómico que no pasa desapercibida y que además cuenta con unas funciones y unos mecanismos muy fáciles de utilizar que vamos a ver a continuación bueno en primer lugar vemos que esta silla no tiene cabezal tiene una altura en total de 103 centímetros ello por ejemplo para que os hagáis una idea ha mido un metro 60 y podéis ver que respaldo me llega más o menos hasta por debajo de los hombros el respaldo en este caso es de malla transpirable y ultra resistente color negro y cuenta con un mecanismo basculante o sea es decir no se puede bloquear en ninguna posición pero sí se puede fijar en la posición más adelantada para trabajar cómodamente se puede ver también como el ángulo entre el asiento y el respaldo siempre el mismo es decir que el asiento acompaña al respaldo en todos sus movimientos sin perder ese ángulo de 90 grados sara eres un poco tontina yo creo que esto lo sabe hacer todo el mundo aparte de esto la silla tiene debajo del asiento un tensor de presión manual que lo que hace es regular la dureza del respaldo si lo queremos más tenso o más liberado y también tenemos los brazos que en este caso son fijos con un estilo ergonómico que no cuentan con ningún tipo de regulación pero se adapta muy bien al resto de características que tiene la silla en el caso del asiento está tapizado en un negro transpirable muy mullido rellenado de goma flexible de alta densidad también podemos regular la silla en altura presionando el pistón de gas que es exactamente el mismo mecanismo que sirve para bascular el respaldo como comentamos antes y por último tenemos la base que cuenta con cinco radios de acero blanco acompañados por ruedas con rodadura de goma bueno ya habéis visto que la silla lisboa es una silla bastante básica tiene unas funciones muy intuitivas y fáciles de utilizar yo personalmente la recomendaría para todas aquellas personas que tengamos una estatura media baja y que además queramos utilizarla diariamente pero no darle un uso intensivo ya que al final la silla aguanta unas seis horas de uso diario además de esto podéis encontrar esta silla aquí en exposición en valladolid podéis venir a probarla y si no también disponemos de ella nuestra página web con un precio muy económico a 142 euros recordad que es con entrega 24 horas y nada la silla aguanta un peso de hasta 100 kilos y aquí además en espacio te damos una garantía de dos años su altura es unos 103 centímetros de alto y de ancho mide unos 58 centímetros por eso la he recomendado más bien para gente pequeña y nada ya no me enrollo más aunque tampoco me he enrollado tanto esta vez porque la silla es bastante sencilla os voy a dejar en la cajita de información todos los links al producto y toda la información que necesitéis y nada si tenéis cualquier duda no dudéis en contactar con nosotros y nos vemos pronto un saludo al final pues yo mido unos 60 pero... jolín la media baja ruido por aquí ruido por allá también debajo de la sien bueno corto